¡Suscríbete al canal! Está muy bien, está muy bien que venga y está muy bien un primer debate, debatir todo el kirchnerismo con alguien que viene y da la cara es complicado. No, estuvo muy bien. Yo te quiero decir que es difícil porque tiene una estrategia comunicacional muy clara. Sí, muy cerradita. Claro, pero está bien, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos cuando querés tratar, es muy difícil. Me hacía acordar, no sé si es un elogio o no para ella, para ella debe ser un elogio. A Cristina, que vos cuando querés... Y sí, no hay manera... Ha elegido bien. Sí, sí. No sé, para mí... ¿De lo que había? Para el núcleo duro, sí. Para sumar nuevos votantes, es más para Romero. Para sumar nuevos votantes, no sé. A ver, ¿cómo andas, Lucas? Hola, buenas noches, Lucas. Sí, bueno, el perfil es un perfil asociado al presidente, quizás intenta repetir el truco del 2019, el contenido y la forma del enunciamiento de los argumentos parece más al núcleo duro kirchnerista, ¿no? Le va a costar ahí. Sí, sí, la forma, sí. De todas maneras, le toca defender algo que hace aguas... No, por eso, cuando entramos en los datos, yo ahí traté de hacer un editorial con datos. Lo vi, vi todo. Porque quería llevarlo... Los datos, se termina toda la discusión. Ya está. Ahora, cuando vos querés entrar a los datos, arranca el piripipí. Y no quiero profundizar sobre ella, porque a vos no te corresponde. No, no, porque no está. Pero a mí tampoco. Yo lo que sí la invito públicamente, también me encantaría hacer como una segunda parte, primera parte del debate con vos, segunda parte la invito con mucho gusto. No, solamente voy a decir algo. Ella te decía en todo momento, cuando los datos la corralaban, estamos hablando obviamente de Victoria Tolosa Paz, que estuvo con John hace un ratito, a los que se suman y a... Que cuando usted dice, bueno, por algo perdió Macri y por algo volvimos. Sí, pero también por algo perdió Cristina y llegó Macri. Claro. El balance, es cierto que no le podés adjudicar lo que le está pasando a la Argentina ahora en su totalidad a un año y medio del gobierno de Alberto. No, obviamente. Tampoco a los cuatro años de Macri, aunque tuvo una gran influencia. Y ahora voy a hablar con María Eugenia Vidal, vos con María Tolosa Paz, en un ratito charlo con María Eugenia Vidal. Porque lo importante es saber hasta dónde hay capacidad de entender lo que pasó. Si el kirchnerismo tuviera un margen, la jefa no los deja. No, pero no es la jefa, son ellos. Bueno. No, pero es peor, es peor. El fundamentalismo es ideológico. Entonces no te permite nada, no te permite ceder un milímetro. Reconocer lo de la vacunación VIP es debilidad para ellos. Exactamente. Viste que ahí tampoco se pudo entrar. Insisto, no quiero ahondar porque no es tanto, entonces no me corresponde. Pero cuando vos te metes en vacunación VIP, que ahí no hay manera de defenderla, porque no hay manera, porque es una inmoralidad. No, no, no. Tampoco está el reconocimiento. Yo insisto que, yo decía, bueno, perdón. Bueno, pero ya la echamos a Ginés. Bueno, ahí está. Ya está, lo echamos a Ginés. Chivo expiatorio. Claro. Ya le dimos el chivo emisario que expiaba las culpas. Se los entregamos a Ginés. No funciona así. ¿Sabés qué más queremos? Perdón. Perdón, disculpas, 105 mil muertos. Exactamente. Bueno, pero el fundamentalismo, el talibanismo no lo permite. Coincido. Coincido. ¿Y Viro del Cabare? ¿Me gustó? A ella no. ¿A ella no? No, la palabra cabare no le gusta. Ah, le pareció fuerte. ¿Sabés por qué yo usé esa palabra? Porque no es mía. Alguien me la dijo hoy del Instituto Patria. Ah, mirá. Se la intentaba dibujar a Eduardo en el pase. A mí me dijeron, no puede ser que este tipo convirtió la residencia presidencial, no era cabare. Era otra palabra. Sí, ya sé. Era otra. Empezó con P. Un sinónimo más fuerte. Era con... Claro. Eso era lo que me decían del propio sector de Cristina. Cristina. O sea, la que está enojada con Alberto es Cristina, que decía... Totalmente. Sí, no puede ser. Totalmente. Es un papelón. ¿Sabés lo que me dijeron a mí? Una... El departamento es el departamento de Alberto Fernández, que creo que se lo prestaba Tolosa Paz y... Al Bístor. Y Al Bístor. La residencia de Olivos no es de Alberto Fernández, es del presidente de la nación. Es de la Argentina. ¿Por qué le...? Bueno, claro. Digo, se le otorga... Temporalmente. Temporalmente al presidente de la nación. ¿Por qué tuvo el gobierno, el Estado argentino, que dar la información que un ciudadano solicitó? ¿Por qué le dieron las entradas y salidas de Olivos con horario y fecha? Porque es un bien público la información. Y porque si esa información es pasible del acceso público, es pasible del debate. Pero para ellos no es público, es un bien privado. Como todo, como Cristina decía, verá, yo quiero los diarios. Bueno, ¿qué hacés? Y mandá el avión presidencial. Es la típica confusión de ellos de Estado partido. Exactamente. Público-privado. Pero para, digamos, para lamento de ellos, encima, en todo momento es información y es importante, a veces más relevante, a veces menos relevante. Pero es absolutamente relevante saber si el presidente de la nación que te mandaba a prisión domiciliaria por una razón de fuerza mayor, digo prisión domiciliaria metafóricamente, no lo tomen literalmente, por la cuarentena estricta dura, te daban 500 metros para salir alrededor de tu casa, lo hacía el presidente, lo hacía el jefe de gobierno, lo hacían los gobernadores, ¿qué pasaba en Olivos? ¿En Olivos regía la misma ley que en el resto del país? ¿O el adiestrador de Dilan, la peluquera de la primera dama, entraban y salían con un privilegio que no tenía ningún otro ciudadano argentino? Los proveedores del Estado, ¿no? Porque nos terminamos enterando que el taiwanés, que es la pareja de Sofía Pachi, ganó licitaciones por 13 millones de pesos. Y Alberto se quedó el día de su cumpleaños hasta las 3 de la mañana con él. Exacto. ¿Qué hacía mientras no se podían festejar cumpleaños en la Argentina? El que lo hacía era un delincuente, el que lo hacía era un asesino, Alberto se queda hasta las 3 de la mañana hablando con un proveedor del Estado. Qué bueno, raro, ¿no? Por eso... ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Dale. Para vos, ¿está teniendo el tema la repercusión, la cobertura mediática que merece? No, no, y creo que nos estamos quedando cortos de reflejos los periodistas. Los medios también tendrían orgánicamente que reflexionar. ¿Qué importa y qué no importa? ¿Cuál es nuestro rol y hasta dónde llegamos? Yo creo que en cualquier país donde las instituciones y los contralores del poder funcionaran, esto es motivo para pedir un impeachment, un juicio político. El que tuvimos una cuarentena establecida por un DNU, se suspendieron derechos constitucionales, libre circulación, asistencia a los enfermos, a los familiares. No se podía ingresar a una provincia. Te encarcelaban, te detenían si salías a pasear el perro. Solange, viste que recién se lo mencioné, no había como un registro de algunos casos. Alberto tampoco. Solange Museo, ¿vos te acordás? Solange Museo, Abigail... ¿Sí? Abigail... Y otros. Y otros, pero... Yo creo, ¿sabés qué? No está generando... Y tampoco veo... Le voy a preguntar en un rato a María Eugenia, cuando tengamos el mano a mano... ¿La oposición? Claro. Claro, si les produce, si se puede valorar como un hecho grave. Grave en términos de la ética pública. ¿Importa la ética pública o no importa la ética pública? ¿Y quién le pide que rinda cuenta del presidente sobre lo que hizo o no hizo? Yo no la escuché a Vidal todavía y me voy a quedar escuchándola. Pero no escuché a nadie de la oposición indignado. Bueno, mi ley estaba recién enojadísimo. Pero digo, por lo menos el sector Juntos para el Cambio. Pero tal vez ahora María Eugenia me desmiente. Pero no escuché a nadie enojado con esta situación. Tratando de entender que es un tema de ética pública, como decís vos. Que mientras la Argentina estaba cerrada, bloqueada, y todo aquel que hacía algo diferente era agredido, bueno, pasaban cosas increíbles. Pero es un tema de Twitter. Sí, sí. Es un tema de Twitter. Yo en un rato, y déjame que te adelante, Johnny, y te libero. Sí, sí. Voy a plantear como previa a la charla a fondo con María Eugenia Vidal, ¿juntos para qué? Porque está muy claro que las internas son internas aquí y en Estados Unidos o en cualquier democracia, ¿no? Las internas de los partidos políticos. Obama cuenta en sus memorias cómo fue la dura interna que libró con Hillary, ¿no? Y había de todo. Golpes por arriba de la cintura, golpes por abajo, había de todo. Ahora, ¿qué se pone en juego en esta próxima elección? ¿Cuán sólidos son nuestros partidos políticos? ¿Cuán juntos realmente están los que dicen estar juntos? ¿Están juntos? ¿Saben para qué? ¿Saben para qué están juntos? ¿O hay una inercia de quedarse juntos solo para ganarle al kirchnerismo nuevamente? No, es interesante. Yo creo, sí valoro que no se haya roto la oposición porque pasó muchas veces que la oposición, cuando es oposición, se va todo al diablo. Acá se mantuvieron unidos. Sin embargo, empezó la campaña y están en modo cabaret, mirá, usando la palabra anterior. No se entiende lo que están haciendo. Y además, algo que es increíble, ¿no? Le pegan a manes todo el tiempo, quemanes, quemanes, quemanes. Lo inflan a manes. Digo, el sector de Santilli lo que está haciendo es ser funcional a manes. Pero bueno, eso es problema del sector de Santilli y de Vidal. Son todas cosas para que vos charles después con ella. Me ha dejado la ruta armada. Dale, dale. Gracias, Johnny. Buen finde. Buen finde. Gracias. Gracias. Gracias.